Martín Velázquez De su juventud bravía, con los recuerdos hacía A la trenza de sus cuentos, más los pamperos violentos De aquellos años vividos, se iban cubriendo de olvido en sus ojos soñolientos Para mejor sus dos hijas, no quisieron saber nada De su tradición pasada y aunque buenas y prolijas Con otras ideas fijas impusieron su razón Y el viejo sin más cuestión por no herir a las muchachas En vez de poncho y bombacha usa saco y pantalón Y allá en un rincón colgadas, cubiertas de polvo y telas Quedaron botas y espuelas, con las rodajas gastadas Ya las dos hijas casadas, el viejo con desconsuelo Iba cortando su vuelo, hasta que un nieto llegó El que Martín se llamó en homenaje al abuelo Martincito fue creciendo, la escuela con su enseñanza Fue una fecunda labranza en su alma floreciendo Y cuando se fue intruyendo en la historia de este suelo Vio que el gaucho fue el señuelo de una libertad naciente El mismo gaucho valiente de los cuentos del abuelo Y un día de esos que la historia como día patrio señala Donde el recuerdo abre alas para volar a la gloria Donde se honra la memoria de aquellos hombres de mayo Martincito de esos layos, se fue tímido a encararlo Abuelo vengo invitado a desfilar de a caballo Y era de ver la alegría del viejo Martín Velázquez Que fue tropero y fue chasque Cuando la patria nacía Engrasaba e ingería Riendas bozales y tientos Y con los ojos contentos Repetía al viejo paisano La sangre tarde o temprano Aflora en los sentimientos Un poeta nacido en ronda Un poeta nacido en ronda Abajo del cielo andaluz Halló la diáfana luz de la décima redonda Con resonancia tan honda que llegó en Tosco Bajel Al nuevo mundo y en él vivió historias muy oscuras Y arraigó entre desventuras la décima de Spine Hoy andan los payadores Hoy andan los payadores argentinos y uruguayos Dando sus fulgentes rayos como el sol, sus resplandores Con las selváticas flores adornan el criollo vergel Desempeñando el papel de un faro en la tempestad Canta y cuenta su verdad la décima de Spine Habla del gaucho que un día Habla del gaucho que un día supo destronar virreyes Y quedó preso en las leyes de otro poder que nacía Sus hijos que todavía viven un presente cruel Ostentan a flor de piel la bravura y la pujanza Blandiendo como una lanza la décima de Spine Por esa cuerda distinta Por esa cuerda distinta que a la guitarra inicial Le agregó la natural armonía de la quinta Porque delirismo encinta dejara esa estrofa fiel Vaya el modesto laurel de agradecida memoria A la singular historia de don Vicente Spine Por esta vieja guitarra ha desfilado armoniosa Por esta vieja guitarra ha desfilado armoniosa La milonga quejumbrosa y la cifra más bizarra Cuando le solté la marra al velero de mi vida Hermanamos enseguida las virtudes de los dos Y bajo el poncho de Dios fue optimista la partida Ella me vio tembloroso mostrar por primera vez Mi desnuda sencillez de muchacho vergonzoso Y ante el poder misterioso que el cerebro titubea Se encendió como una tea con un sonido vibrante Como diciendo adelante mensajero de la idea En los años que llevamos de marcha triunfal o cruenta Hemos perdido la cuenta de los puertos que tocamos Las cenizas encontramos del sorzal que inspiró a Vega Cuanto más larga es la brega Más experiencia se junta Y el hombu nunca pregunta qué pájaro es el que llega Hemos visto regresar con la ropa carcomida Al orgullo que a la ida no nos quiso saludar Nos han tirado al pasar tantas flores como espinas Dicen las leyes divinas Por alto que sea el palacio La acción del tiempo despacio cantará sobre sus ruinas Cuando el velero se vaya En una ráfaga brusca Y la muerte me introduzca A un océano sin playas Que esta guitarra uruguaya Se cuelgue junto a una flor Y se marchite de amor Como novia que se aleja O se destruya de vieja Esperando al payado Implorando limosna llegó un mendigo Al palacio de un noble grande y soberbio El magnate no quiso darle socorro Y le dijo al humilde Y le dijo al humilde Márchate presto Y pasaron los años como las nubes Y pasaron los años como las nubes Pasan por los caminos del ancho cielo Y pasaron los años y el poderoso Acusado de un crimen se miró preso El magnate arruinado El magnate arruinado Yendo a la cárcel Hallose frente a frente del pordiosero Y este sacó la piedra Más al lanzarla Reflexionando un poco La arrojó al suelo Y dijo rencoroso Guardé esta piedra Más fue inútil guardarla Por tanto tiempo Siendo rico y soberbio Mucho te odiaba Hoy pobre y perseguido Te compadezco Los modernos imperios pretenden Invocando un mentido progreso De los pueblos borrar todo eso Que no da identidad cultural Si se olvida la música, el canto Si hasta el modo de ser lo cambiamos Otro nuevo eslabón le agregamos A la férrea cadena imperial El gaucho nos ha dejado Una singular herencia Que alumbra nuestra conciencia Que entre nosotros está No dejemos que se pierdan Las enseñanzas profundas Del que no acepto coyundas El señor del chiripá Fue en los ranchos humildes de antaño Donde el criollo mostró bien abierta Sin reparos ni duda las puertas Como un signo de hospitalidad Donde siempre brilló la gauchada Compartiendo alegría y dolores Y jamás se negaron favores Siendo real la palabra mitad Los compromisos se ataron Sin firmar un documento Sin testigos del momento Sin escribanos ni juez Tan solo con la palabra Del honrado caballero Que el hombre nació primero Y los papeles después No olvidemos a nuestras raíces Ni apaguemos la luz del criollismo Cuando un pueblo se niega Cuando un pueblo se niega a sí mismo Pierde el rumbo de su dignidad Que renazcan el canto y la danza Esos lazos fraternos que unieron A los seres que todos lo dieron Tras el sueño de la libertad Mientras que siga vibrando La dulce voz terruñera Como sonora bandera Que mantiene su sitial Se entibiarán nuestras ansias Junto a nativos fogones Sin agregar eslabones A la cadena imperial La dulce voz terruñera Lo veo en un banco bajo Meta paciencia y cuchillo Con el modo más sencillo De mezclar arte y trabajo Certero el corte y el tajo Con una cachaza inmensa En cada lonja comienza Su fama entre los paisanos Cuando florece en sus manos El milagro de una trenza Desde aquella edad del cuero Que se vivió en estas tierras Fue valiosa aún en las guerras La presencia del soguero Y en medio del entrevero De una bravía patriada Algún cañón de pasada Sabían arrastrar los criollos Mientras se abrían los rollos Y se cerraba la armada Y después de las peleas En los viriles oficios Con los duros sacrificios De las rurales tareas Riendas bozales maneas Trenzaron sus dedos brujos Con caprichosos dibujos Los prestales se vistieron Y los criollos se lucieron Con esos camperos en lujo Que lindos y los paisanos Que en el campo están creciendo Continuarán aprendiendo De los criollos veteranos Ese oficio de artesanos Que desde nuestros abuelos Supieron trenzaraneros Con los tientos de la historia Para enlazar a la gloria Y traerla a nuestro suelo Yo salí de Canelones Del Uruguay bien al sur Para sembrar mi inquietud Por ignoradas regiones Entre surcos y terrones Desde pichones soñado Todo un canto iluminado Como candela encendida Que en la fiesta de la vida Si entra un pobre decolado He nombrado mi nascencia Mencionarla a mi agiganta No lo comprendo al que canta Sin evocar su querencia Yo la llevo en la conciencia Y al recordarla adelanto Por ella venzo al quebranto Y mi voz suele entibiarse Sin gajo donde posarse No ensaya una vez su canto Al mentales mi pobreza Al mentales mi pobreza Hablé de lo material Pensando en lo espiritual Recibí una gran riqueza Por ello es que me interesa El humilde, el verdadero El profundo, el más sincero El que limpiamente obre He visto gente tan pobre Que solo tiene dinero En continuo aprendizaje Entre angustias e ilusiones Sigo agregando lesiones En cada etapa del viaje No pesan en mi equipaje Ni estorban en la distancia Sin atrevida jactancia Debe el hombre aunque falible Desterrar en lo posible Las sombras de su ignorancia Se aprende en la realidad Si es que un observando pasa Como cruel se despedaza La sufriente humanidad Se olvida la dignidad Al semejante se pisa Sin sueño, sin la sonrisa Sin pensar tras el centavo Que libertando al esclavo Se libera el que esclaviza Un espejismo es la fama Leve migaja de gloria Meta fugaz e ilusoria Se esquema en su propia llama Aclarando el panorama Hay un humano deber El sembrar, el recoger Y jamás arrebatar Muchos creyeron que estar Casi es lo mismo que ser Hay quien enreda su ciencia Confundiendo en un segundo Lo oscuro con lo profundo Por alardear de sapiencia En la afectada elocuencia Se reconoce al sabiondo Como el charco que no es hondo Y pronto a secar se vuelve Y que apenas se revuelve Tampoco se eleve el fondo Mi canto sin pulimento Puede que jamás lo encumbren Pero tal vez me lo alumbren Chispitas del pensamiento Entre mi gente presiento Hallará un lugar honroso Lejos de ser armonioso Lo sueño como la higuera Árbol de pobre madera Pero de fruto sabroso Sin intención de ofender Solo señalo oportuno Que busquemos cada uno Muy dentro de nuestro ser El camino del saber El por qué, el cómo y el cuándo Frente a la ambición El mando O el poder que nos atrape Que no haya nube Que tape el sol Que andamos buscando Quise dejarles mi estima Sin ser maestro o profeta Y siendo antes que poeta Artesano de la rima Cuando los años encima Acallen a mis bordones Regresaré a Canelones Si antes no cortan mi vuelo A descansar en mi suelo Entre surcos y terrones Viejo rancho de terror Me han dicho que te has caído Ya no sos el tibio nido Que me abrigo de pichón Cuanto llegue la ocasión Retornaré a ese lugar Sin pretender derrotar El tiempo que nos golpea Y en el mundo de la idea Te volveré a levantar Cuantos recuerdos presiento Junto a mi mente andarán Hasta mis padres que están Vivos en mi pensamiento Ya que los años y el viento Han podido derrumbar La memoria de ese hogar La memoria de ese hogar Ni dal de mis ilusiones Apuntalando emociones Te volveré a levantar Cuanto se nos va perdiendo Si no ganarán los olvidos El hogar seres queridos Despacio se nos van yendo Rancho viejo estoy sintiendo Que a tu lado debo estar Tus ruinas serán altares En donde a solas con calma Por un instante en mi alma Te volveré a levantar Y en donde a solas con calma Te volveré a levantar En donde a solas con calma Te volveré a levantar Amaneció el 6 de enero con su dorada promesa, sueño de los zapatitos con una esperanza nueva, sueño de alegre inquietud y reprimida impaciencia. Carlitos es un pequeño que con otros niños juega, no caben si de alegría cuando les llama y les muestra una pelota de fútbol, sus cuatro autitos de cuerda y una escopeta flamante igual a la verdadera que le trajeron los reyes bajando desde una estrella. Una niña que en sus brazos adormece una muñeca, le describe a los heraldos de la ilusión siempre freca, son Tremelchor el más joven, Gaspar con su barba espesa y Baltasar con su piel como la noche de negra. Hay un niño que no ríe ni se acerca a los que juegan, contempla con ojos tristes a la flamante escopeta, a la pelota de fútbol y a los autitos de cuerda. Tiene apenas cinco años y un tesoro de inocencia, de pronto rompe a llorar, les conmueve su tristeza, pero ¿qué tienes, negrito?, le preguntan y él contesta. Es que este año me olvidaron los reyes, ya ni se acuerdan de llegar hasta mi casa, ¿por qué esta mamita enferma, papito, está sin trabajo y lo que sobra es pobreza? ¿Por qué me olvidan los reyes? ¿Por qué a mi casa no llegan? Carlitos emocionado, hasta el negrito se acerca y dice, no te olvidaron, se equivocaron de puerta, mira lo que te dejaron en mi casa, esta escopeta, esta pelota de fútbol y estos autitos de cuerda. Se le aproxima sonriente y su juguete le entrega de un pedacito de su alma. Pero bien vale la pena por ver dichoso otro niño que solo tiene pobreza y el negrito mientras corre grita con todas sus fuerzas. No me olvidaron los reyes, se equivocaron de puerta. Hay madres en mi tierra que sufren de distancias, separaron sus hijos colmares y montañas, bichones que volaron con tristeza en las alas. Hay madres en mi tierra que sufren de distancias, no ven crecer sus nietos que pronuncian palabras, con distintos acentos de tierras muy lejanas. Y son las madres pobres con riqueza en el alma que de esa gran riqueza les quedó casi nada, raíces que se secan sin un verlor de ramas. Nos contaba un abuelo que una madre en España hace ya más de un siglo también sufrió distancia. Somos ramas de un árbol que siempre se desgaja. Cuando se unan los hombres que sueñan y trabajan, no han de volar pichones con tristeza en las alas. Y las madres nunca más van a sufrir de distancia. La patria recién entonces será más que una palabra. La patria recién entonces será más que una madre en España. La patria recién entonces será más que una madre en España. Compañero payador Lo encuentro en suelo argentino Por la vuelta del camino Dando su verso mejor Como sé que andador Le pregunto sin engaño Ya que tampoco es extraño Que yo recorra el paisaje Hacia donde va de viaje Que si puedo lo acompaño Me voy a la zona austral La Patagonia olvidada La de las cumbres nevada Y el blanco viento invernal La que en la época actual Sobre una franja imprecisa Se le borró la sonrisa Aunque siguen sus afanes Peleándole a los volcanes Surgiendo entre la ceniza Surge con cada habitante Porque aún se encuentra altivo El coraje del nativo Y el sueño del inmigrante Lo mismo que el sol brillante Rompe un horizonte gris Hacia un rumbo más feliz Con sus rebaños diría Siendo la zona más fría Así abrigando al país Vamos para esas regiones De la cordillera al flanco Donde sale el oro blanco De la lana en los vellones Iremos a los fogones Donde se entibia el minero Trabajador tesonero Que marcha todos los días Desde oscuras galerías Alumbrando al mundo entero Cruzaremos el sendero Que alguna vez anduvimos Cuando emocionados vimos Como ejemplo verdadero La imagen del petrolero Monumento merecido De los muy pocos ha sido En lograr ese agasajo Que a los héroes del trabajo Suelen tapar los de olvido Del mar a la cordillera De la cordillera al mar Nuestra guitarra al pasar Nombrará una primavera De esperanza verdadera Llevando la inmensidad Toda la fraternidad Para esa gente de agalla Que ha ganado mil batallas Al viento y la soledad Ya soño el viaje y me alegro Yo lo he soñado también Por el Chubut Por Neuquén Santa Cruz Y Río Negro Tierra del fuego La integro Que allí nuestro canto llegue Y que la emoción agregue Un homenaje a ese suelo Que aprecia José Curbelo Y estima Walter Mosegui